Desde que se anunció que la voz, México sería transmitido por TV Azteca, surgieron rumores sobre quienes serían los jueces y conductores, sin embargo, un reconocido medio asegura que la mayoría son solo engaños para generar polémica. Durante una entrevista para Venga la Alegría, la presentadora Angélica Palacios impactó a la audiencia tras mencionar que Jennifer López participaría en el reality musical que viene JLO. ¿Qué es lo que se llama JLO? Sería una gran apuesta para generar rating al instante. Sin embargo, de acuerdo con un video publicado en YouTube por HR Notas, la polémica en torno al reality musical cayó en el exceso al aventurarse a mencionar que la cantante Jennifer López podría estar en la emisión, pues la empresa de la Jusco no cuenta con el capital para pagarle. Según el medio, JLO actualmente está colaborando en el programa World of Dance de NBC y donde se especula que tiene un contrato de 10 millones de dólares, suma que TV Azteca nunca podría igualar ya que la producción de La Voz, México no costaría ni la mitad del salario actual de la puertorriqueña. Incluso, HR Nota señaló que la televisora ni siquiera pudo llegarle al precio a Verónica Castro, quien luego de varias negociaciones decidió irse a Televisa, por lo que se rumora que ahora está intentando llegar a un acuerdo con la periodista Adela Emicha para que sea la nueva conductora del reality. Conforme a lo expresado por el medio, La Voz, México está causando grandes expectativas entre el público para conseguir un lanzamiento exitoso, sin embargo, la decepción podría llegar si al final aparecen los mismos rostros de siempre, como Arturo López Gavito y Horacio Villalobos. ¿Qué te parece? Con información de Diario Basta, Radio Fórmula y HR Notas Foto, Plano Informativo, La Opinión, Expreso e Instagram, arroba yo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Con información de Diario Basta, Radio Fórmula y HR Notas Foto, Plano Informativo, La Opinión, Expreso e Instagram, arroba yo.